Y se llama Los Renglones que Escribí Y con todo mi amor y mi cariño Para mi madre, para mi gran señora ¡Ale va, mamá! Sé muy bien que se despierta en cuanto raya el sol Pero apenas su oscurece y cae rendida Soy testigo, a mí nadie me lo contó Mucho la golpeó la vida Con cariño le escribí cada renglón Escuché esta melodía Que le hice, madre mía Como olvidar el ganado creo que es imposible Le tocó vivir al lado de un ranchero Disfrutamos de momentos increíbles En un mundo tan austero Ese mundo donde a todo le sonríes Y no ocupas del dinero Son tiempos que ya se fueron Las comidas en la hornilla saben diferente Eso es algo que está más que comprobado Como alarma de aquellos amaneceres Escuché cantar los gallos Había que llenar unos tambos de leche Todos los días muy temprano Hoy en día me pregunto a qué hora te dormías Más que nadie sabes que la vida es dura Cuántas veces sin contar con medicinas Aliviaste a tus criaturas Si no hay más hay que encender una cachimba Algo a lo que te acostumbras Como a la luz de la luna Sé que extrañas esos días que nos daba el viejo Cuanto dieras por oírlo renegar Solamente contamos con los recuerdos El tiempo suele pasar Hoy tenemos que vivir cada momento Y dejar de ver atrás De arriba nos de arriba nos ve mi papá No está por demás decirte que mereces todo Quiero que nunca dejes de sonreír Han pasado cosas tristes y ni modo Hay mucho por qué vivir Madre mía debemos salirle al toro Yo quiero verte feliz Y ahí quedaron Los renglones que escribí Así se llama Seguimos